Acércate, ¿qué quiero hablarte? Dime por qué no eres feliz Si fuiste tú la que cambió El amor entre los dos Luchaste a mí ¿Será que pido yo a esta cariño? Mis satisfechos no lo soy ¿Será que no te pude dar El amor de los dos Sé muy bien que eso es así Amor de verdad Y es lo que yo pido Para poder siempre estar contigo Amor de verdad Yo sí necesito Para sentirme más que amigo Pero te alejas de mí Y no sé por qué Tú siempre tienes que mentir Amor de verdad Y es lo que yo pido Para poder siempre estar contigo Amor de verdad Yo sí necesito Para sentirme más que amigo Pero te alejas de mí Y no sé por qué Tú siempre tienes que mentir ¿Será que pido yo a esta cariño? 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 Amor de verdad Pero te alejas de mí No sé por qué Tú siempre tienes que mentir Quiero un amor sincero Un amor verdadero Sinceridad y la calidad Y yo quería amarte a ti nada más Quiero un amor sincero, un amor verdadero En los cuentos me hablan Donde no existe reencontre el dolor, no hay nada Quiero un amor sincero, un amor verdadero Fuiste al guapito de mi corazón Haciendo mil derrotas, pero no fruta y si yo Quiero un amor sincero, un amor verdadero Fue un nombre escrito mi armadura Oye que dulzura Quiero un amor sincero, un amor verdadero Un amor sincero, verdadero Algo que ha bajado desde el cielo Quiero un amor sincero, un amor verdadero Mira, 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 eso es lo que quiero Mira, déjate totalmente a mi corazón, te lo pido Quiero un amor sincero, un amor verdadero Te lo suplico de rodillas, yo te quiero todavía Quiero un amor sincero, un amor verdadero Más tarde a tu juego, que mi corazón sigue llorando Un amor sincero, un amor verdadero Última vez te lo repito La última vez te lo repito Más tarde a tu juego, que mi corazón sigue llorando Más tarde a tu juego, que mi corazón sigue llorando Más tarde a tu juego, que mi corazón sigue llorando Más tarde a tu juego, que mi corazón sigue llorando Más tarde La paqueta refleta, adelante en mi vida sigo, adelante, voy. Más nada. Ricky Franco, from Mexico, everybody. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la colombia en el vidrio, presagiando el final. Más nada. Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya, voy. Quiero saborear mi dolor, olvido con pasión mi pena, la historia de este amor se escribió, para terminar. El triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No sabía que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, mi preocupación mi pena. No sabía que pensando en tu amor, en tu amor. He podido ayudarme a vivir. 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 Qué triste, todo, todo, todo lo quito por ti Todos dicen que soy el triste Estoy sufriendo desde que te cuiste Qué triste, todos dicen que soy el triste Lo quito, lo quito, lo quito, te lo digo y tú te cantando de Lima, Perú Qué triste, todos dicen que soy el triste Lo quito por ti, haciéndote el amor Qué triste, todos dicen que soy el triste Lo quito, lo quito por ti, amada mía yo te canto Qué triste, te canto con sabor Todos dicen que soy el triste Hasta el salsón fica cantándote, yo te amo al amor Tú te canto con mamá Tú te canto con mamá Todos dicen que soy el triste Qué triste, todo dice que soy el triste Qué triste, todo dice que soy el triste Todos dicen 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 que soy el triste Difícil es mamá Salsótica En triste Solita, 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 solita ¡Qué triste! Tú me dejaste el sonido, abandonado, sin tu amor ¡Qué triste! Ahora te canto mi amor Todos dicen que soy el triste Esto no se acabó aquí, seguimos desde las cuatro en la mañana ¡Qué triste! Acerca de burla Todos dicen que soy el triste Estoy loquito por tu amor, estoy moquito por tu amor Muchísimas gracias, gracias Gracias, gracias Jesús Molinares, el Tuti, desde el Perú Gracias, gracias Te hace mal la desilusión La noche, el día Y te hace mal no reír Y te hace mal que otro se ría Te hace mal los diarios, la televisión, las viejas profecías Y te hace mal la ciudad que no fue Como el sueño que una vez tenías Es que nunca nos dimos cuenta Vivir no es solo ir y venir de vuelta Dime para qué sirvieron tantos sueños Y escondido tras las puertas Cambia, cambia, cambia de color, de gurú, de chamán Cambia, no te cambia el sur Y hasta el cambio al mar Y verás me va cambiando todo lo demás ¡Dale sí! 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 Es que nunca nos dimos cuenta Que vivir no es solo ir y venir de vuelta Dime para qué sirvieron tantos sueños Y escondido tras las puertas ¡Oh! Cambia de color, de gurú, de chamán Cambia, no te cambia el sur Y hasta cambia el mar Y verás que va cambiando todo lo demás ¡Oh! Cambia de color, de gurú, de chamán Pero cambia, no te cambia el sur Y hasta cambia el mar Y verás que va cambiando todo lo demás ¡Oh! Oh! 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 Tu visita Sofía Pero como dije Cambia el color de gurú del chamán Y suena mi mensaje hasta el aire Ve a que lo escuche caballero Cambia el color de gurú del chamán Y mira el mundo a través de un hueco Y falta la esperanza Cambia el color de gurú del chamán Y borra tu pasado, caguas con tu vanidad Cambia el color de gurú del chamán Apaga el internet, apaga la televisión Y empieza la vida Cambia el color de gurú del chamán Pinta un círculo de tiza Y vuelve a creer en lo que creía Cambia el color de gurú del chamán Nos dio muchas lecciones Aquí hay como canción Tira tres monedas al aire No busca el linch Cambia Para aprender a vivir, caballero Hay que echarle la vuelta Cambia Cambia de color, cambia de gurú del chamán Cambia el norte, cambia el sur Y verás que va cambiando todo Viene la esperanza Ricky Franco de México, everybody Ricky Franco de México, everybody Mira este loco con tu amor Y al lugar de irme a vivir, te pido a llorar Y tú me haces el chulo de ser Y en lugar de aborrecerte, te deseo Comenzar ficando el chulo de la vida ¿Y en el lugar de irme a vivir, te deseo? Y me haces el chulo de la vida Y en el lugar de irme a vivir, te deseo Un beso, un beso, la cárcel de tus besos, no te darás un beso, no te llamas amor. Un beso, un beso, la cárcel de tus cadenas, no te llamas amor, te quieras, hasta que quieras amor. Un beso, un beso, la cárcel de tus cadenas, no te llamas amor, te llamas amor, te llamas amor, te llamas amor. Un beso, un beso, la cárcel de tus besos, no te llamas amor, te llamas amor, te llamas amor. Un beso, un beso, la cárcel de tus cadenas, no te llamas amor, te llamas amor, te llamas amor, te llamas amor. Un beso, un beso, la cárcel de tus besos, no te llamas amor, 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 te llamas amor. Un beso, un beso, un beso, la cárcel de tus cadenas, no te llamas amor, te llamas amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, nada más! ¡Suscríbete al canal! 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 Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, bien quiero verte Que no te habría que yo, retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte La preferencia es por olvidarte Desde que no estaba viviente Desde que no llegaste Deja que me pruebo tus caricias Tu amor yo era una herida Lo que es lo que me dejaste Hacerte feliz Te necesito de amor Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Si eres feliz como dice la gente Que no te habría que yo, retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte La preferencia es por olvidarte La preferencia es por olvidarte Si eres feliz como dice la gente Que no te habría que yo, retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Y es que no te habría que yo, retenerte Mujer Si acusas que yo no hago perdida Si un día volvieramos a verlo Que no daría yo, por retenerte mujer Que no daría yo, por retenerte Por retenerte y abrazarte Que no daría yo, por retenerte mujer Si hay una cosa, si hay una cosa, si hay una cosa Si hay una cosa, yo te digo ¡Ey! Cantando para que mi vida Yo necesito tenerte Que no daría yo, por retenerte Por retenerte mujer Que te digo la verdad, mi amor Si, si, te vuelvo a verlo otra vez Que no daría yo, por retenerte mujer Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Me quiero, no quiero, no quiero cantarte Yo quiero, yo quiero adorarte Que no daría yo, por retenerte mujer Si hay una cosa, si hay una cosa, si hay una cosa Si hay una cosa, yo no hago perdida Que un día volvieramos a verlo Que no daría yo, por retenerte mujer Por retenerte mujer Por abrazarte tu bebé, tu bebé Te necesito vida mía Tuti, tuti contigo mamá Que no daría yo, por retenerte mujer Que no daría yo, por retenerte mujer Si hay una, si hay una cosa, si hay una cosa Si hay una cosa, yo no hago perdida Si hay una cosa, yo no hago perdida Yo necesito tenerte Vida mía Muchísimas gracias Muchísimas gracias, thank you Y mi razón 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 No, 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 no Please don't walk out the door Don't say goodbye no more I'm ready to believe whatever you say Baby, don't leave tonight I need you by my side Please tell me you'll stay No lo canso No hay solución Va a curar mi corazón No hay solución Y ya de veras todo lo hago a tu manera No hay solución Pero que diga a mí, dime a mí lo que pasa a ti No hay solución Él simplemente ya no tiene nada Nadita nada conmigo Amor no quiero llorar Eso sí me hace mal Esa triste historia que guardo aquí en mi memoria Mira que yo aguanto mal vivir así Llorando gay y feliz Regresa a mi lado Aquí te estoy esperando Hay que buscar la solución muñeca Para seguir la vida juntito Con el mambo Sazótica viene echando Déjame tu corazón Ladies and gentlemen on the guitar Mr. Stevie Suéguen, baby 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.